La visión de cómo una red de bicicletas asequible y de bajo estrés podría mejorar el transporte entre vecindarios. El Distrito 11 se considera estratégico para conectar los lados tanto norte, sur y oeste con una red de bicicletas en toda la ciudad. Los organizadores enfatizaron la importancia de calles seguras y la necesidad de conexiones entre comunidades.